¿Cómo cancelar una transferencia de Spim by Oxo? Sigue estos pasos. Primero, revisa el estado de la transferencia. Abre la app Spim by Oxo y ve a la sección de transacciones para verificar el estado de la transferencia. Luego, cancela si está pendiente. Si la transferencia está en estado pendiente, selecciona la transacción. Busca la opción Cancelar y confirma la cancelación. 3. Asistencia al cliente. Si no puedes cancelar la transferencia a través de la app, contacta al servicio al cliente de Spim by Oxo para asistencia inmediata. Es crucial actuar rápidamente ya que una vez que la transferencia está completada, no se puede cancelar.